¡Suscríbete al canal! Me lavo el pelo y nos vestimos. Cogemos el almuerzo de la nevera y nos vamos. La noche antes decidimos qué ponernos y lo dejamos preparado para que esté listo la mañana siguiente. Siempre estamos de acuerdo sobre la ropa. Las gemelas Grum se visten igual desde que nacieron y se han creado vidas compatibles. Con 39 años, Karen y Karol, ambas con K, nunca han vivido separadas. Cuando vamos por la calle, somos una imagen extraña para todo aquel que nunca ha visto gemelas. La gente se sorprende de ver a dos personas vistiendo igual. Pero llevamos el bolso en hombros diferentes. Eso es algo que nos diferencia. Las Grum siempre piensan la una en la otra. Yo trabajo en Victoria, en la ciudad, a cuatro paradas de distancia. Así que me bajo del tren y me despido de ella, que sigue adelante. Yo sigo adelante y la llamo nada más bajar, para asegurarnos de que hemos llegado bien. Para las Grum, crecer juntas se ha convertido en su estilo de vida. Los gemelos tienen tres identidades. La suya independiente y una tercera que es su identidad como gemelos. Los hermanos la forjan juntos, lo que los hace sentirse realizados. Quieren estar unidos porque así reciben más atención y algunos incluso hacen carrera de ello. Las hermanas Jameson, de California, han hecho precisamente eso. Trabajan juntas como las espiritistas llamadas Psychic Twins, o gemelas videntes. Afirman haber experimentado la telepatía desde que eran niñas. Hoy tenemos con nosotros a dos invitadas muy especiales. Terry y Linda Jameson. Son actrices, profesoras, pero lo más interesante es que son mundialmente famosas como las gemelas videntes. Bienvenidas al programa. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarnos. ¿Cuándo os disteis cuenta de que erais videntes? La primera señal fue que éramos niñas prodigio. Dibujábamos increíblemente bien. Y a medida que crecíamos, empezamos a predecir cosas. Estoy hablando de cuando teníamos cinco o seis años. De pequeñas con unos cuatro años, solíamos sentarnos ante una pizarra en el suelo, con las piernas cruzadas, y dibujábamos el interior de las naves espaciales. Sí. ¿Cómo íbamos a saber el aspecto de una nave espacial por dentro? De niñas, siempre estábamos juntas. No recuerdo habernos separado alguna vez. De hecho, nuestros padres nos llamaban a las dos, sí, sí, para no tener que diferenciarnos. Y siguen sin hacerlo. De pequeñas vivíamos en nuestro propio mundo. Y al parecer, siguen en él. Estoy contactando con un espíritu llamado Angela. Sí. Lo he escrito aquí, y tú solo tenías dos. Sí. Vale. Angela. Cuando trabajamos, apenas nos hace falta hablar, porque casi siempre pensamos y sentimos lo mismo. Da un poco de miedo. Trabajamos en procesos interesantes, con una especie de equilibrio y comprobaciones. Cuando hablamos entre nosotras, es casi como hablar con nuestro subconsciente. Es una validación o refuerzo de lo que siente la otra. La Jameson también afirma conocer información del futuro. En 1999, en un programa de radio, hicieron una predicción que consideran una prueba fehaciente de su capacidad psíquica. Vemos varios ataques terroristas contra el gobierno federal y el World Trade Center en 2002. ¿En serio? Es algo relacionado con un ataque terrorista y... No disteis exactamente en el clavo, dijisteis que sería en 2002. Nos equivocamos en 111 días. Creo que está bastante bien. Mucho mejor que cualquier otra predicción. Aunque los gemelos comparten mismos pensamientos, sus cuerpos pueden envejecer de forma distinta. Algunos son capaces de cualquier cosa por seguir pareciéndose. No creo que muchos gemelos lo admitan, pero siempre existe una pequeña competición. Y no quiero que ella tenga mejor aspecto que yo. Las gemelas Grum viven juntas, excluyendo a todo el mundo. No nos interesan los hombres. ¿Nunca? No, nunca. Si conociéramos a dos hermanos gemelos, sería genial. Entenderían lo unidas que estamos. Sería fantástico. Hasta entonces, son felices compartiendo hogar y aficiones. Recojo sellos para los perros guía, con amigos y compañeros de trabajo. Tienen que tener el papel de alrededor del borde de una forma determinada, así que lo cortamos. Nos entretenemos cortándolos y contándolos. Todas sus posesiones personales coinciden. Cuando viajamos, encontramos muchas cosas iguales, por lo que si compramos un recuerdo, nos traemos dos. Todos los objetos son idénticos, por lo que los dos muebles tienen las mismas cosas, como si estuvieran reflejadas en un espejo. Como somos gemelas, queríamos compartir una casa. No queríamos estar separadas. Así que compramos una casa entre las dos y vivimos juntas. Compartimos la cama. La cama y todo lo que nos rodea. Los gemelos idénticos son clones, genéticamente iguales, por lo que se llevan mucho mejor que los mellizos, que solo comparten un 50%, como los hermanos corrientes. Generalmente, este tipo de gemelos comparten los mismos gustos. Y a menos que tomen una decisión consciente de separarse y llevar vidas diferentes, tienden a seguir los mismos pasos en la vida. Y quieren estar juntos. Como las Grum, las gemelas Kochan, de 55 años, viven en Florida y sus vidas están plenamente entrelazadas. Ambas son asesoras financieras, viven en el mismo edificio e incluso trabajan en el mismo despacho. Pero hay un problema, son gemelas idénticas que envejecen de forma distinta. Siempre hemos sido iguales. Y gracias a ello, el centro de atención. En ese sentido, nuestras vidas cambiarían muchísimo si dejásemos de parecernos. Para nosotras, es importante proteger esta identidad con la que nos sentimos cómodas, más que parecer dos personas diferentes a estas alturas de la vida. Las Kochan han encontrado una solución radical. Un cirujano plástico de Park Avenue especializado en hacer que los gemelos idénticos sigan siéndolo. Hace siete años se sometieron a una intervención. Hoy, vuelven a por más. ¿Cómo va todo? Queríamos preguntarle qué le parece. Creo que estáis fantásticas, pero estaba viendo vuestras fotografías antes de que llegaseis. Atraído por los casos de gemelos y su proceso de envejecimiento, el doctor Antel afirma haber operado a más gemelos idénticos que cualquier otro cirujano plástico. Ambas tenéis la cara más redondeada por aquí. Tengo que decirle algo. Ayer veníamos en el avión y le dije a mi hermana, mira esto. Y me contestó, ¿de qué estás hablando? ¿Ves? Los gemelos idénticos se parecen mucho en la veintena, pero a medida que se aproximan a los cuarenta, se empiezan a apreciar cambios. Con la edad, nuestros genes mutan constantemente. A medida que se hacen mayores, es muy probable que los gemelos idénticos se vayan diferenciando. Nuestros pacientes buscan mantener su identidad como gemelos y recuperar el parecido que siempre han tenido. ¿Cree que se puede hacer algo como un estiramiento de la frente a estas alturas? Hay otra opción, pero es un enfoque un poco más agresivo. Pasamos juntas casi las veinticuatro horas del día. Cuando me veo las arrugas y lo cansada que parezco, miro a mi hermana y pienso que ha llegado el momento. Una de las opciones a tener en cuenta es la inyección de Botox en esta zona de aquí o de aquí, ya que podría ayudarte a recuperar un poco el equilibrio y podríamos restaurar vuestro parecido. La identidad de los gemelos idénticos está tan vinculada que si uno de ellos envejece más que el otro, se pierde. Y lo que nosotros intentamos hacer es volver a unirlos, recuperando esta identidad. Hay veces que uno de los dos necesita más trabajo para restaurar el equilibrio. ¿Preparadas? Pero no se detienen en el Botox. La primera operación de las hermanas Kochan fue un regalo de cumpleaños de una a la otra. Y para asegurarse de que siguen pareciéndose, han decidido volver a someterse a un retoque plástico. Para nosotras es muy importante el hecho de seguir siendo idénticas, después de la operación. Y puede que un médico que no estuviera especializado en gemelos no lo consiguiera. Nuestro objetivo como gemelas idénticas es seguir siendo eso, idénticas. De nuevo en Gran Bretaña, encontramos a unas gemelas que no necesitan cirugía plástica. Por el momento, Joe y Dai, de 51 años, parecen vivirlo todo en tándem. Nuestra vida es muy similar y nos extrajeron el mismo diente. Cuando teníamos cuatro años, nos quitaron las amígdalas. Hernias a los 40. Hemos pasado tanto juntas que es increíble. Durante la mayor parte de su vida adulta, Joe y Dai han vivido y trabajado juntas. Dirigen una cadena de tiendas de trajes de novia llamada Jodi y están acostumbradas a que se confunda su identidad. Los sábados nos divertimos mucho en el salón, porque a veces yo está con una clienta y luego aparezco yo. La madre de la clienta siempre piensa que hemos dejado de atenderla, hasta que se da cuenta de que somos gemelas y todo el mundo se ríe y hace bromas. No nos ofendemos. Cuando llevamos ropa diferente, la gente cree que he entrado a cambiarme. Suele pasar. Una vez me puse a hablar conmigo misma en el espejo, pensando que era yo. Joe y Dai llevan casadas más de 30 años con sus respectivas parejas. A pesar de no ser gemelos, los dos maridos son policías. Ya estamos en casa. Las esposas han encontrado la solución perfecta para no estar separadas. Joe y yo solíamos compartir trabajo, así que cuando una trabajaba, la otra hacía la cena. Teníamos que desplazarnos de un lado a otro con los niños y llegó un momento en que se hizo demasiado pesado. Así que decidimos mudarnos a vivir todos juntos, porque de todas formas ya lo estábamos siempre. Ya habíamos pensado en vivir juntas al jubilarnos, pero nos pareció natural hacerlo antes. Hace 15 años, las dos parejas y sus cuatro hijos, dos de cada una, compraron una casa. Y todos viven bajo el mismo techo desde entonces. No creo que lo dudásemos nunca. Quienes realmente dudan son nuestros amigos. Incluso nuestro abogado nos aconsejó que no lo hiciéramos. Nadie lo consideraba una buena idea y puede que no nos lo hubiésemos pensado dos veces si hubiésemos hecho caso a la gente, pero estábamos seguras de que todo saldría bien. Tiene un lado positivo y uno negativo. El positivo es que tenemos muy buena relación. La casa funciona perfectamente. El trabajo resulta más fácil. Esas son las ventajas. El lado negativo es que nos ganamos muchas discusiones porque forman un equipo contra Chas y yo. Me gusta lo que tenemos. Una casa grande con jardín que nunca habríamos podido adquirir por cuenta propia. Incluso tras décadas de unión doméstica, el parecido entre Joe y Dye sigue causando confusión. Algunas veces nuestros maridos nos confunden. Nunca hemos llegado a hacer nada que pudiésemos lamentar. El otro día el marido de Joe casi me da un beso de buenas noches porque me había puesto su abrigo. A veces no estoy seguro de qué llevaba puesto. Y veo a una de ellas de espaldas al otro lado de la casa y pienso, ¿es Joe o Dye? Nunca nos empadamos cuando nos confunden. Es muy difícil diferenciarnos cuando estamos de espaldas. Joe es parte de mí como yo soy parte de ella. Hay un vínculo muy fuerte entre ambas. No hay nada que nos guste más que ver a unos gemelos en sus cochecitos. Nos fascina tanto como a la gente descubrir que, a nuestra edad, yo y yo seguimos viviendo y trabajando juntas. No hay secretos entre los gemelos. Podemos compartir lo que sea, sabemos que no va a salir de nosotras. Es lo mejor de tener gemelos. Las posibilidades de nacer con un gemelo idéntico son una de cada 250. Pero para algunos, la coincidencia no termina ahí. En 1976 nacieron en Oldham dos pares de gemelos idénticos el mismo día, en el mismo hospital. A pesar de no conocerse, ambos tuvieron una niñez similar. Lo hacíamos todo juntas, jugar, mismos amigos, todo. Incluso nos sentábamos en la misma chica para tomar el té. Todavía nos gusta la misma comida, ¿verdad? Sí. No hay muchas diferencias entre nosotras. Es igual que cuando éramos pequeñas. Nos gusta casi todo. Teníamos literas. Yo siempre dormía encima y Sean debajo. Cuando llegaba Navidad, siempre había dos de cada cosa. Apenas cabíamos en nuestra habitación. Nos volvíamos de espaldas para que al abrir los regalos, no nos estropeásemos la sorpresa el uno al otro. Así que nos sentábamos dándonos la espalda para abrir las cosas, ¿verdad? Sí. Cuando las dos parejas de gemelos se conocieron, Sean y Darren actuaban en un pub local. Recuerdo que la primera vez que vi a Sean estaba cantando y me sentí atraída por su voz. Cuando lo conocí, me gustó su personalidad y sus ojos. Me gustaban sus ojos. Lo que más me gustó de Maxine, fue su personalidad alegre. Destacaba su personalidad y su sentido del humor. Lo recuerdo muy pequeño y muy divertido. Me hacía reír. Medía prácticamente lo mismo que yo, lo cual era una ventaja. Y me pareció muy divertida. Más tarde, los gemelos descubrieron que también compartían la misma fecha de cumpleaños. Me sorprendió descubrir que Sean nació el mismo día que yo. Pensé que estaba mintiéndome. ¿El qué de enero? Le dije que el 26 y no me creyó. Pensó que había descubierto su cumpleaños y quería quedarme con ella. Le pedí que me enseñara su documentación para convencerme. Cuando mi hermano descubrió que su novia tenía el mismo cumpleaños que él, fue muy extraña. Además, también era gemela. Es raro, ¿verdad? Fue muy impactante. Dos parejas de gemelos idénticos podrían parecer estar hechos los unos para los otros, pero había un problema. Cuando empecé a salir con Darren, tuvimos que mantenerlo en secreto, porque Sean no quería darle importancia al hecho de que era el gemelo de Darren. Quería que lo considerara como persona, sobre todo teniendo en cuenta que su hermano gemelo estaba saliendo con la hermana gemela de su novia. Quería salir con mi novia, y no con mi novia, su hermana y mi hermano. Sean creía que íbamos a llamar la atención y que todo el mundo nos miraría pensando que salíamos juntos solo para aparentar o algo así. A Sean le daba mucha vergüenza. Veía como la gente nos miraba y volvía a mirarnos para luego susurrar o hacer algún comentario al respecto. Hay quien incluso me pregunta si nos cambiamos. Cuando les digo que no, me contestan. Son iguales, ¿qué más da? Supongo que el sueño de todo hombre es tener a un par de gemelas. Para mí son dos personas totalmente diferentes, aunque sean físicamente iguales. Nunca me he sentido atraído por Maxine, así que nunca... Pero las citas dobles terminaron en un momento de confusión de identidades. Una vez las confundí. Helen se estaba vistiendo en nuestra casa para salir y se puso unos pantalones de Maxine. Había entrado en nuestra habitación y se miraba en el espejo. Yo pasé por su lado y le di una palmada en el culo. Fue bastante embarazoso. Pero es la única vez que las confundí porque estaba de espaldas. Las parejas se casaron en 2000 y sus hijos nacieron con pocas semanas de diferencia. El motivo de que gemelos idénticos se casen a menudo con gemelos idénticos es que ambos tienen exactamente los mismos gustos y preferencias. Y también está el hecho de que se entienden perfectamente entre ellos y se encuentran bien en compañía de otros gemelos. No les resulta extraño. Pero, a veces, un gemelo puede ser motivo de una ruptura. Hay algo instintivo en mí que dice hazlo, haz lo que dice. Es como una voz demoníaca. En Harrow, Middlesex, las gemelas Groomed continúan cultivando su parecido. En los últimos 20 años se han hecho el mismo corte de pelo en su peluquería. Siempre nos cortamos el pelo el mismo día y normalmente nos atiende Kay cada vez que venimos. Así que, soy incapaz de diferenciarlas. Creo que Carol habla un poco más que Karen, pero ahí sentadas no les veo ninguna diferencia. Siempre venimos juntas. Nunca por separado. Está muy bien. Sí. Gracias. Les digo que sería divertido que tuvieran novio porque nunca sabría con cuál de las dos está hablando. Nos quedamos solteras y libres. Se van a quedar solteras y libres. Pero podrían divertirse un poco. ¿No es cierto? Ya está. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. No es sorprendente que estas gemelas compartan más que el peinado. Tenemos el mismo gusto en todo. Nos gustan las canciones románticas. Si tenemos compañía, las ponemos de fondo. Nos gustan The Nolands. I'm in the mood for dancing es su mejor canción. Mis padres solían ir a sus conciertos en Londres. Una vez, mi padre compró entradas para verlas en Wembley. Les escribí una carta diciéndoles que iríamos a verlas. Ellas nos saludaron desde el escenario y nos gustan desde entonces. Siempre vamos a ver sus conciertos de verano y a cualquier espectáculo en el que participen. Seguimos su carrera. Esta fotografía de The Nolands fue tomada en 1991 cuando fuimos a verlas a Home Church. Hablamos con ellas después del concierto y nos hicimos una foto. Si podemos, vamos a verlas todos los años. También tenemos una fotografía de Bernadette Noland. Hace poco que sacó un DVD de gimnasia y lo compramos, a pesar de que no hacemos ejercicio, pero por ser de ella lo compramos. Pero tener un hermano gemelo también puede ser un inconveniente. En lo que respecta a las relaciones, dos son compañía, tres multitud. Mike y yo nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes. Yo tenía 17 y él 18. Salimos durante 5 años y luego nos casamos. Yo tenía 22 años. Me dio mucha pena que Terry se casara porque sentí que había perdido a mi mejor amiga. Entonces no confiaba en mí tanto como ahora. Así que me sentí un poco apartada. Me resultó raro acostumbrarme a estar con él. Los dos solían pintar de forma obsesiva. Se pasaban el día pintando. Luego ella dejó de pintar y se dedicó a la interpretación. Poco después de la boda las gemelas empezaron a actuar juntas pero ahí no había papel para Mike. Linda y yo empezamos a trabajar juntas como pareja cómica para ganarnos la vida. Pasábamos el día juntas y no veía mucho a Mike. Lo cierto sobre los gemelos es que un hombre puede sentirse amenazado por el estrecho vínculo de su esposa con su hermana y a veces eso abre una brecha en el matrimonio. Uno de los momentos más duros de su vida es cuando surge la necesidad de mantener una relación externa con novios o novias. Cuesta mucho romper la intimidad que tienen y muchos piensan que no necesitan a nadie más teniendo a su hermano. Los hombres con los que salimos se sienten amenazados por no poder llegar a conocernos a ese nivel. Resulta bastante intimidatorio para un hombre que no tiene mucha confianza en sí mismo. Para Terry y Linda cualquier relación con el sexo opuesto es una fuente potencial de celos. El último hombre con el que salí me dijo que le daba miedo que tuviera una gemela. Le pregunté por qué y me dijo porque también tengo que gustarle y no me gustaba lo intenté en serio. Intento que me gusten sus novios pero es difícil. La influencia de Linda sobre su hermana no se limita a su elección de novios. Se resiste siempre se ha resistido a mi ayuda incluso sabiendo que la quiere y creo que la ayudo mucho pero sigue existiendo esa resistencia pasivo-agresiva después de tantos años. En cierto modo me molesta que me lleve en ciertas direcciones y que sea tan agresiva al respecto. Hay algo instintivo en mí que dice hazlo haz lo que dice es como una voz demoníaca y acabo haciéndolo. Incluso cuando unos gemelos se casan con unas gemelas que han nacido el mismo día que ellos y en el mismo hospital la felicidad no está garantizada. En 2000 estas dos parejas de gemelos idénticos se casaron a la vez. Cuatro años después Sean recibió una llamada de su hermano Barren. Creo que estábamos preparando la actuación de esa noche. Me llamó por teléfono y me dijo ¿has hablado con alguien? Le pregunté a qué se refería y me dijo Helen y yo hemos roto. Ni siquiera pensé en que podía no salir bien hasta que decidieron romper. Fue un duro golpe para todos. De repente todo se acabó. Helen se dio la vuelta y dijo que estaba harta. Pensaba que era mejor que rompiéramos y siguiéramos siendo amigos. Y eso fue lo que pasó. Helen se mudó y yo me quedé en la casa. Yo no era feliz y él tampoco. Simplemente nos fuimos distanciando. No funcionó. Nadie lo había visto nunca así. Creo que se sentía dolido por el hecho de que ya no lo quería. Obviamente no quería hablar en ese momento así que lo dejé hasta la noche para hablar con él. a Sean y a mí nos afectó mucho porque obviamente Sean se puso de parte de Darren y yo de parte de Helen. Intentamos no hablar de ello pero cuando lo hacíamos discutíamos al defender a nuestros hermanos. Hablar de ello ponía en peligro nuestro matrimonio y probablemente hubiésemos acabado rompiendo. Así que dejamos de hablar del tema. yo apoyaba a Darren al 100% y Maxine apoyaba a su hermana por lo que había mucha tensión en nuestra relación. Darren y Helen volvieron a hablar y a seguir con sus vidas mucho antes de que Maxine y yo volvísemos a hablar de ello. Creo que Sean entiende que Maxine me apoye pero a veces fue difícil porque él está de parte de su hermano y yo de la mía. Creo que les costó mantener la boca cerrada y guardarse sus opiniones por lo que un par de veces estallaron. A pesar de la ruptura entre Darren y Helen y el posterior divorcio una cosa siguió igual la unión entre las hermanas. Ahora todos estamos separados yo no voy a ninguna fiesta familiar y mi vida ha cambiado mucho pero sigo viendo a Maxine es lo único que me importa nada se interpondrá nunca entre nosotras jamás nos separaremos los dos pares de gemelos piensan igual nuestra relación se ha mantenido exactamente igual y no creo que nada pueda cambiarla nos conocemos muy bien describiría nuestra relación como un pedazo de velcro pero algunos gemelos sufren crisis de identidad ser inseparables puede convertirse en un problema cuando uno decide pasar más tiempo aparte Mandy y Edith dos londinenses de 25 años llevan toda la vida viviendo juntas e incluso compartieron cama hasta los 15 años ha llegado el momento de crecer para estar quizás más separadas avanzar individualmente e intentar romper el molde ni siquiera sé cómo soy realmente porque Mandy siempre ha estado a mi lado no sé si tengo una personalidad compartida si comparto mi identidad con ella el hecho de estar con Edith hace que me pregunte si pienso de un modo porque realmente quiero hacerlo o porque ella me influye es como si compartiésemos el mismo cerebro pensamos lo mismo sugerimos las mismas cosas y terminamos las frases de la otra decimos hola y adiós a la vez para Mandy y Edith su falta de identidad individual se ha convertido en un problema han decidido asistir al primer festival Twins Plus de Australia para ver cómo sobrellevaban otros gemelos idénticos su existencia dual el intentar separarse es una decisión muy valiente y a menudo necesaria porque corren el peligro de que la sociedad las tache de raras por permanecer juntas y nadie quiere ser excluido socialmente en Canberra Edith y Mandy son solo una de las cientos de parejas de gemelos idénticos durante el fin de semana la ciudad se convierte en gemelolandia y en el curso de una hora ven a más gemelos que en toda su vida mi padre es holandés emigró cuando tenía 14 años y más tarde conocí a mi madre que era de aquí una tienes a este lado y tú al otro sí, como si fuera mi imagen en el espejo ah, ya veo yo siempre prefiero el lado contrario nos pasa con casi todo yo llevo la mochila así y ella así así que una siempre parece la imagen reflejada de la otra había dos chicas una tenía un piercing a la derecha y la otra a la izquierda era muy extraño y lo mismo en la nariz así que de frente eran como una imagen en un espejo algo bastante extremo para muchos la separación no es una opción nos gustaría casarnos con gemelas y vivir todos juntos en una gran casa sería ideal perfecto ¿y habéis encontrado a alguien dispuesto? estamos saliendo con unas chicas muy bien hemos conocido a dos hermanos que quieren vivir juntos en una casa grande compartían coche y salían con gemelas me dieron un poco de miedo esta gente piensa demasiado que son gemelos ¿algún gemelo para inscribirse? gemelos procedentes de todo el mundo han viajado hasta Australia para celebrar su similitud genética pero lo que Mandy y Edith han visto les suscita más preguntas que respuestas hablando con la gente hemos conocido la vida de muchos y siempre han estado juntos y nos hemos dado cuenta de que nosotras no hemos hecho ni la mitad de las cosas que ha hecho la mayoría creo que tenemos la oportunidad de averiguar quiénes somos puede que nos parezcamos físicamente pero existen muchas diferencias hay muchas diferencias tenemos que trazar una línea y poner un límite para averiguar quiénes somos y qué queremos hacer realmente es fantástico estar juntas pero creo que necesitamos encontrar nuestra propia identidad sí volvemos a Harrow las gemelas Grum están felices de continuar juntas su mundo es doble la vida social de cada una es su hermana y para ellas una noche perfecta es quedarse en casa salimos del trabajo llamamos a nuestra madre y como tiene que cocinar para nuestro padre también nos hace la cena a nosotras y cuando podemos los sábados cocinamos para ellos probamos nuevas recetas les damos un descanso probamos nuevas cosas y experimentamos coge dos carol mira esto magdalenas de chocolate pan de jengibre y conservas de fruta cuando cocinamos lo hacemos entre las dos nos repartimos las tareas si hacemos fritura ella trocea el pollo o lo que sea y yo corto las verduras luego nos turnamos para remover la sartén así hacemos un poco cada una los gemelos idénticos pueden comportarse como dos mitades de una misma persona pero las cosas pueden ir mal cuando uno de ellos decide jugar con la madre naturaleza había días en que me sentía perdida triste y traicionada los gemelos idénticos pueden ser como dos gotas de agua y permanecer unidos a lo largo de toda su vida adulta pero como de fuerte es el lazo que los une en Seattle, Washington las gemelas idénticas Bonnie y Brenda se enfrentaron a una dura prueba éramos inseparables si alguien celebraba una fiesta invitaba a Bonnie y Brenda no a una de las dos siempre estábamos juntas jugábamos juntas teníamos amigos comunes y hasta hablábamos en plural teníamos vestidos iguales y no había forma de diferenciarnos cuando ella no estaba sentía que me faltaba algo pero a medida que crecían empezaron a surgir diferencias yo siempre intentaba ir a la última mientras Bonnie se sentía feliz con sus vaqueros a pesar de que ya no vestían igual siguieron unidas pero después de su 30 cumpleaños Bonnie le dijo algo a Brenda que amenazó con destruir su relación quería someterse a un cambio de sexo oí palabras con las que no estaba familiarizada como identidad de género pero no sabía que significaban y me quedé sin habla quería llorar y reír no podía hacerme a la idea me sentí fatal por hacerle daño y por hacerle pasar por eso quería decirle que todo iba a salir bien pero no estaba seguro ninguno sabía lo que sucedería pero Bonnie estaba decidida a convertirse en Aidan estaba molesta por perder a mi gemela me di cuenta de que se iba a acabar para siempre de que iba a dejar de ser visible y de que ya nadie iba a girar la cabeza para ver a las dos gemelas exactas por la calle eso fue lo más duro en aquel momento no era consciente de que perderíamos nuestra identidad como gemelas ni cuánto sufriríamos dicha pérdida a pesar de las dudas de su gemela Bonnie de 34 años inició un tratamiento hormonal para convertirse en hombre mi cuerpo empezó a cambiar los músculos empezaron a crecer y mi estructura facial cambió por completo con un aumento del vello corporal empezó con un poco alrededor del ombligo pero luego se extendió Aidan decidió no someterse a una cirugía genital pero sí a una reducción de pecho cuando oí al médico describir el procedimiento y lo que iba a suceder creí que era atroz me quedé horrorizada y le pregunté por qué quería hacerse aquello intelectualmente entiendo que un hombre no quiera tener eso pero yo estaba tan contenta con mis pechos que en todo caso me hubiera puesto más todo lo que ella quería quitarse a pesar de que su hermana gemela vive como hombre Brenda ha aceptado su cambio de género el hecho de que Aidan siga siendo su gemela es mucho más importante que las apariencias Aidan vino a mi graduación y cuando lo vi entrar en la sala pensé qué guapo es y no fui la única porque oía a las chicas que había detrás de mí hacer comentarios sabía que la gente veía a un hombre y me dediqué a observar su reacción y cómo interaccionaban con él así que pensé está hecho se acabó lo embarazoso la verdad es que ahora estamos tan unidos como siempre es algo que no se pierde por el mero hecho de cambiar de apariencia o de pareja no hay ningún momento de mi vida en el que ella no haya estado presente nadie va a conseguir que rechace jamás a mi gemela jamás Brenda no está sola parece haber algo único en el vínculo entre gemelos idénticos que permanece con ellos toda su vida para poner un ejemplo de cómo es ese vínculo si hubiera un incendio y tuviésemos que elegir entre salvar al esposo o a la hermana sabemos que primero sería la hermana no creo que pudiésemos llevar vidas separadas porque ya están totalmente entrelazadas nos encanta trabajar juntas es como trabajar con mi mejor amiga es fantástico no nos gusta separarnos casi siempre hemos estado juntas nos separamos solamente en una ocasión pero no nos gustó nada no nos gusta no nos gusta no nos gusta no nos gusta Gracias por ver el video.